No, no, no No, ¿qué es esto? ¿Esto es para mí? No te la puedo creer Mirá, no me entran en la mano No me entran en la mano Pinceles Skoda Acompáñenme a hacer el unboxing De esta nueva edición de Pinceles Skoda De la línea Travel Y hacer una pequeña preview Wow No parece sintético ni a palos Skoda es literalmente una familia Que desde 1933 Se dedica a la fabricación de pinceles De manera artesanal Esto significa que cada uno de los pinceles Fue creado de manera individual Y completamente a mano, pelo por pelo Les recomiendo mirar algunos de los videos De cómo los hacen Para que puedan observar con qué maestría y dedicación Realizan este trabajo Es por ese motivo que decidí tener en cuenta Muchos de estos aspectos Antes de aventurarme de lleno a probarlos Y hacer una pequeña revisión también De cómo estos productos Llegan a las manos de los artistas No hay nada más placentero y emocionante Que abrir un paquete que te llega desde España Y lleno de pinceles El primer impacto visual Como no lo esperaba de otra manera Fue que dentro de la caja Todo estaba perfectamente balanceado Y protegido con el nylon de burbujitas de aire Para que los productos no se dañaran Y más teniendo en cuenta Que enviaron un frasco de vidrio de acondicionador En crema para pinceles Algo que me pareció súper interesante también Fue que acompañaron los productos Con sus respectivos folletos En donde podemos repasar Sus características técnicas y funcionales Pero sin dar más vueltas Vamos a ver qué combinación de pinceles Me encuentro en cada uno de estos sets Empecemos por el rojo Teniendo en cuenta que esta serie Así como el nombre lo indica Fue pensada para que puedas viajar Con tus materiales de acuarela No puedo pasar por alto Lo práctico y pequeños Que me parecieron los estuches Además me pareció un buen detalle Que la tela de los estuches Acompañía el color de cada serie Parecen muy resistentes Y del lado adentro están forrados con cuerina Así que en cuanto a los estuches Me encantaron Como pueden ver Los pinceles vienen embutidos En un capuchón metálico Muy liviano Que después pasa a ser el mango del pincel Entonces el set rojo consta de Un versátil número 12 de punta redonda Un versátil número 6 de punta redonda Y un perla número 8 de punta redonda Dentro del set verde Nos encontramos con un último De punta redonda largo Número 4 Un prado plano número 12 Y un barroco punta redonda número 16 En el set negro tenemos Un versátil número 16 punta redonda Un perla daga número 1 cuarto Y un perla plano número 12 Algo que me gustaría destacar Es que los capuchones realmente Tienen buena presión de cierre Tanto como para cuando los usas O como para cuando están cerrados También quise probar Y sobre todo con este versátil número 16 Que es grande Si tenía dificultades Para volver a guardarlo en el capuchón Pero realmente Entra con mucha facilidad Así que creo que una vez utilizado Peinándolo un poquito con los dedos No va a haber problemas Para volver a guardarlo Hablando un poquitito de los capuchones Que me parecen estéticamente Muy finos y elegantes Más allá del tamaño Tienen un agujerito en la punta Que está bárbaro Porque es para evitar La concentración de humedad Una vez que utilizamos nuestro pincel Y quizás lo cerramos Con cierta humedad todavía La verdad es que en cuanto al packaging Skoda tiene todos los detalles en cuenta Desde el tubito de cartón impreso Con una definición de imagen impecable En donde te detallan el producto Que viene adentro La cajita con la marca serigrafiada En plateado Que no voy a tirar nunca Porque es hermosa Y además encontré En cada una de las cajitas Bolsitas de secantes O absorbentes de humedad Creo que todos estos detalles Son los que hacen Que un producto se destaque No solo por el producto en sí Sino por la dedicación Y energía empleada En alcanzar las mejores prestaciones Y practicidades Para el artista viajero Sin ir más lejos Me acabo de dar cuenta Que introduciendo la solapa Del estuche en la parte trasera Tranquilamente te lo podés colgar Del cinturón Mientras estás pintando Así que llegando al cuarto set Y último El set azul Les comento Que nos encontramos adentro Un perla Punta redonda Número 10 Un último Punta redonda Número 16 Y un prado Punta redonda Número 6 También recibí algo Que yo no había utilizado nunca Y hasta de hecho Ni siquiera sabía que existía Es un jabón De aceite de oliva 100% virgen extra Recomendado para hidratar Los pinceles Y manos Y también Un acondicionador en crema Para limpiar y conservar Los pinceles Elaborado de forma tradicional Con jabón potásico De origen vegetal Y aceites vegetales Sin perfume Colorante Espesante O lejía Y por último Hablando de pinceles Me encontré con estos Cuatro tamaños De pinceles Para fileteado Fileteado Barcelona Es una serie de cuatro tamaños 0, 1, 2 y 4 Y son aptos para su uso Con esmaltes sintéticos O acrílicos De alta calidad Y como frutillita del postre Recibí este pequeño Sujeta pinceles En la parte de atrás Tiene una pegatina Que se la sacás En donde encontrás Una superficie adherente Para que lo pegues A donde vos quieras Y ahí A través de un sistema De resortes Calculo Podés acoplarle Cualquier tamaño De pinceles Me resultó Súper Súper Práctico Y una idea Súper inteligente Y hasta acá Llegamos Con la preview De la preview De estos pinceles Skoda De la serie Travel En el próximo video Les voy a mostrar Todas las pinturas Que hice Con cada uno De estos sets Y les voy a mostrar Para mi Cuáles son mis preferidos Voy a hacer una pintura Con esos que yo crea Que son mis preferidos Y además Les voy a comentar De estos cuatro sets Las características Que encontré Les voy a mostrar Cómo utilizar El acondicionador Cómo utilizar El jabón Y obviamente Voy a probar Los Skoda De fileteado Espero que este video Les haya parecido Interesante Al menos Pero me parece Que es una Linda antesala De lo que después Se avecina Con estos pinceles Hoy es domingo Me toca bañarme ¡Suscríbete al canal!